El costo promedio de un año de colegiatura en una universidad privada de Estados Unidos sobrepasa los 38 mil dólares, mientras que en una institución pública se requieren al menos 10 mil 700 dólares, según cifras publicadas recientemente. Por ello, las becas son la mejor opción para quienes aspiran a cursar estudios universitarios, incluyendo estudiantes internacionales. Para encontrar becas en los Estados Unidos tienes que comenzar temprano y hay bastantes opciones en línea que puedes buscar. Las opciones incluyen becas que ofrecen organizaciones o gobiernos locales. Las universidades también dan información sobre sus propios programas de ayuda financiera y los de terceros en Estados Unidos. En cualquier caso, existen requisitos específicos que, según los especialistas, es mejor identificar a tiempo. Es un proceso que depende de cada persona y de dónde vienen y su situación individual. Entonces es un proceso que de veras tienes que tomar responsabilidad tú mismo y buscar, porque sí hay dinero, sí hay asistencia, pero es cuestión de aplicarse y buscar, porque sí, hay dinero ahí, pero hay que buscarlo. Las estadísticas muestran que el número de estudiantes inscritos en universidades estadounidenses va en descenso y que cada año se quedan sin reclamar cientos de miles de dólares en becas privadas. Los expertos afirman que es cuestión de saber buscar, porque fondos siempre hay. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.